Hola a todos mis Sandy seguidores, ¿cómo están? Bueno, pues nosotros aquí seguimos en casa, como ya saben, aquí tenemos que estar en casa por motivos de la cuarentena y hoy les traigo otro tip de cómo entretener a sus peques. Miren, voy a darle la vuelta a la cámara para que vean en qué están entretenidos ahora mis hermosos. Mira, digan hola. Hola, yo estoy rodando la masa ahora. Hola. ¿Qué están haciendo ahora? Ok, yo estoy rodando la masa ahora y ahora mi papi solo está en el refrigerador. Adel está jugando con el avión de galletas. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer galletas con chispitas y también yo voy a querer uno de avión y uno de... ¡Qué delicioso! Ok, pues vamos a rodar la masa y luego vas a cortar las figuras. Ok, a ver... Voy a juntarlo al elefante. Ok, vamos a rodar la masa que quede toda del mismo tamaño y este va a ser el turno de... Elige una galleta, mi amor. Ok. Elige una figura. ¿De qué vas a querer la primera? De dinosaurio. Ok. Ok. Mamá, ¿tú quieres una de dinosaurio? Yo quiero una de dinosaurio y yo quiero una de dinosaurio. Ese es tu turno. Cuerta la... Espera, Adel. Vamos... No, no, no a la boca. No, a la boca. Presiona... No, no, no. Tienes que presionar súper bien. Presiona mucho. Mucho. Fuerte. Hasta abajo. A ver. Vamos a ver si ya sale. A ver. A ver. Ahora vamos a cortar. ¡Yay! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Ajole! Ahora la van a poner en la charola. Aquí, mi amor. Ponla. No, no, no. Así no. Se pone así. Y luego le vas a poner... ¡No, Adel! ¡No! Chispitas. Chispitas. Ok. Y luego la vamos a poner en el horno. Y cuando escuelen los... Ponle así. Ya, suficiente. Suficientes chispitas. Ahora es el turno de... Adel. ¿Tú de qué figura quieres, mi amor? Mane. ¿Qué figura quieres, Adel? Mane. ¿De Mane? Mane. Vamos a robar la masa de nuevo. Sí, yo voy a querer otra. También voy a querer una de avión. Sí, vamos a hacer otra de avión. Pero una vez, un turno y un turno. ¿Ok? Este es el turno de... Adel. Ahora sí, Adel. Es tu turno. Espera, mamá. ¿Digo elefante? Presiónale. Así. Fuerte. Con tus manitas. Así. Más. Más fuerte. Así. Duro. ¿Está dura? ¿Sí? Vamos a ver si ya sale. Ok. Vamos a ver. ¡Yay! ¡Ay! Espera. Se le quiere cortar la trompa. Listo. Ahora le vas a poner bolitas. Ponle. Ponle de granja. Bolitas de chispita. Mini bolitas de chispita. Eso, Adel. Están muy ricas las chispitas. Muy ricas y muy duras. Ahora vamos a poner tu elefante aquí en la charola. Debería estar tan tan loca. Vamos a seguir cortando y cuando terminemos vamos a mostrarles cómo las vamos a meter al horno y las vamos a cocinar. Digan, ahorita regresamos. Ahorita regresamos. Bye. 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 Y regresamos y así quedaron, amigos, nuestras deliciosas galletitas. Que ya están listas. Miren, aquí Adel ya se la está comiendo. ¿Está rica, Adel? ¿Puedes ponerla en la leche, Adel? Mmm. ¿Está rica, Ángel? Uh-huh. ¡Qué bien! A mí me encanta. Bueno, pues nos vamos. Espero y hayan disfrutado de estas deliciosas galletas. Viendo cómo las cocinaran. Yo sé que no les dimos la receta. Pero nada más quería pasarles como el tip para que sigan entreteniendo a sus hijos. Y bueno, hasta luego.